Hola chicos, ¿todo bien? El vlog de hoy empieza aquí en la terminal de Carrué Recién llegamos, el viaje fue súper tranquilo Vine dormiendo toda la noche Quería una horita más de viaje porque no me quería despertar Mira mi cara Y bueno, así que les invito a venir este viaje con nosotros Y espero que disfruten La gente aquí, por lo que vi, ya crucé como tres personas Y todas saludan, son re simpáticas Así que por ahora me está gustando Como toda plaza, tiene una iglesia Bueno, estábamos buscando un lugar para desayunar Y justo pasamos enfrente a Laca Les pedí un café con leche y me damos unas Y me salió 130 pesos ¡Sí! Estábamos aquí en la terminal de Oñubus Agarramos la avenida Colón Cruzamos toda la ciudad Y paramos aquí en este camping Que es de los almaceneros Armamos la carpa Y ahora estamos aquí Para entrar en la villa Y ahí ya se puede ver El lago Aquí se puede ver La época de cuando Epecuen Recibía Más o menos 25.000 personas Durante el verano Acá durante la inundación Mirá dónde Hasta dónde llegó el agua Y ahora les voy a mostrar Cómo está ahora Después que el agua abajo Bueno Este Cómo está ahora El Cristo Mirá hasta dónde fue el agua Hasta la cabeza De Jesús Y mirá qué salto Bueno Me pongo ahí Para que compare Igual no soy en tamaño De comparación Pero bueno Para tener idea Aquí tiene una plaquita Donde marca El nivel Que llevó El lago Epecuen En noviembre De 1993 A 100.46 metros Todo eso Estaba bajo De agua Estamos yendo A la ruina De Pecuen Son Cinco kilómetros Vamos a pasar También por el matadero Y todo eso Es enorme El lago Lástima que el día Está un poco nublado Pero Alino Igual Lástima que el día Lástima que el día Aquí estamos en el matadero, que durante años quedó su marzo. No sé si puede entrar, pero creo que voy a ver comienzo de aquí. Vamos. Me da un poco de miedo, pero bueno. Escucho ruidos, así que no me voy a meter más. Hace calor. Hoy entramos aquí en las ruinas de Pequem. Aquí la entrada sale 100 pesos por persona y es para todo el día. Y te da un mapita para las calles y con las numeraciones de los monumentos más importantes. Estamos aquí en las ruinas de Pequem, que está a 600 kilómetros de Buenos Aires. Y pertenencia de partidos de Aldojo-Alcina. Fue inaugurada en 1921. Y tenía un promedio más o menos de 1.500 habitantes. Y durante el verano recibían como 25.000 turistas. Era muy importante el balneario para pasar las vacaciones de verano y todo eso. La ciudad fue construida alrededor del lago que en 1985 hubo una crecida del lago que sumergió toda la ciudad obligando la evacuación total de todos los moradores. Bueno, 25 años después el lago empezó a bajar y quedó lo que estamos mirando ahora, que son las ruinas. Que ahora es un punto turístico, pero imagina vos teniendo tu casa, todo, y por una inundación tenés que dejar todo y empezar todo de nuevo de cero. Debe ser muy triste. Y caminando por acá tiene una sentación medio rara. De que todo es... Y por el lugar, el calle, tenía su casa. Pablo Novak fue el único habitante que se ha negado a ICE de la ciudadela turística. Justo hoy no lo pude conocer porque estaba enfermito. Pero dijo, yo nací acá, lo vi morir, y acá quiero morir yo también. Y hoy, con 90 años, fue declarado embajador cultural y turístico del partido de Aldofausina. Mira, ahí también dice hasta donde llegó el agua. ¡Gracias! 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 Tanta teresita Acá antes era una pizzeria La gaxina verde 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 Todavía no visitei ningún terzo Pero mirar allá atrás todo que hay es enorme pero ya estoy cansada Jokna verde La gaxina verde Hicina verde La gaxina verde Hicina verde Hicina xi hoy les dejo con esta maravillosa puesta del sol y nos vemos mañana un saludo un saludo